Y mi primer amor, pero a quien soy, tan solo en la vida, que mejor, mejor, que mejor, mejor. Y se sigue continuando cantando el feliz cumpleaños para Sonia y el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Sonia! ¡Que nos cumpla, Sonia! ¡Que nos cumpla, Sonia! ¡Que nos cumpla, Sonia! ¡Que nos cumpla, Sonia! ¡Felicidades, Sonia! ¡Yo te iría! ¡Feliz cumpleaños, Sonia, eh! ¡Feliz cumpleaños, Tomate Frigo! ¡Vamos a esa! ¡Vamos! ¡La cante con Sonia, eh! ¡Sí, el día de cumpleaños, sí! ¡Que venga, no venís! ¡Sonia, please! ¡Soy a cumpleaños, con Totis y Humberto! ¡Acérquese, Sonia! ¡Con distancia social! ¡Sí! ¡Pracer! ¡Soy a placer, eh! La Tierra que te da la vida Da un tiempo para decidir Elegiendo inteligentemente Todo el mundo podrá ser feliz Un jugo de tomate frío Un poco de tomate frío En las penas, en las penas deberás tener Sonia, 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 a ver Un, dos, tres Sonia, 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 sonia Sonia, 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 sonia En las penas, en las penas, en las penas deberás tener ¡Esto es pico!